Bueno, ya estamos de vuelta de las motos de agua, es la primera vez de Maki. ¿Qué tal la experiencia? Increíble. ¿Sí? Te ha gustado, ¿no? No sabes cómo la he llevado, eh. O sea, me hubiera gustado que hubiéramos hecho un vídeo, porque flipas. O sea, yo no me creo que no la haya llevado nunca, pero bueno. A partir de ahora es lo único que voy a hacer, montar en motos de agua. Exacto, es la polla. Yo me voy a comprar una, así que te dejaré que la lleves de vez en cuando, ¿vale? No, pero no es la tía. ¿Pero me llevas tú? No, no. Vale, vale, vale. Yo, yo, yo. Ya la vamos a hacer sin eso. Exacto. Tranquilamente.